... Se celebra en Madrid, en IFEMA, en las instalaciones de IFEMA esas que son enormes y es la semana del 21, porque nosotros saldremos el lunes 21 por la tarde y volveremos el sábado el 26 por la tarde, o sea, es toda la semana entera. Lo que sí que es verdad que competir como tal es miércoles, jueves y viernes. Juan hizo grado medio, hizo grado superior y ya en esa formación recibió muchas pautas de cómo reparar los vehículos, cómo pintarlos y aparte al acabar esa formación tanto los técnicos que tenemos de pintura, como en este caso yo el tutor, pues venimos aquí por las tardes a que él se forme para el campeonato del Spanish Kids. Nos decían unas preguntas tipo test y luego ya pasamos a la parte práctica, que era sobre un capó nos hacían dos daños y nos decían la forma que teníamos que reparar cada daño, pues con distintos métodos, con distintas herramientas, pues con distintos aparejos, distintos materiales y herramientas, que cumpliésemos todo, luego ya una vez reparado, pues pintarlo y que no se notase la zona que habíamos reparado y haber el resultado final, que es lo que habíamos conseguido. Estaremos toda la semana con Juan, iremos juntos desde aquí y con toda la delegación de Aragón para representar a Aragón y al Cañiz en este caso. En el regional solo era sobre una pieza que era un capó y en este caso pues era sobre un capó, sobre una aleta, bueno, eso es lo que yo espero, por los comentarios de otros años de experiencias de otro compañero que está aquí también en el Instituto de Profesor y me ha ayudado diciéndome, pues mira, el año que fui yo fue un capó, una aleta y un paragolpes. Ya sobre esas cosas, pues a mí en la aleta me hicieron hacer esto, practicas esas cosas por si acaso y aún así, aunque no tengan nada que ver con lo que nos pongan, pues va bastante bien para practicar. Es un reconocimiento a nuestro trabajo y sobre todo al trabajo del alumno que, pues aparte de que está trabajando, estudiando y también viene aquí a hacer la formación, pues hacemos lo posible porque vaya lo más preparado posible. Sí, a ver, yo voy con, a ver, nervios como siempre, pero bueno, siempre está bien tener ahí un poco de nerviosismo, de tensión para estar más centrado en uno mismo, pero luego también sí con ganas y sobre todo de disfrutar la experiencia y sobre todo pues yo tengo también el objetivo de ganar. André hizo grado medio aquí de electromecánica, grado superior, que lo terminó el curso pasado y actualmente, pues en la empresa donde voy a hacer las prácticas, ya de las prácticas ya se lo quedaron para trabajar, o sea que ya se incorporó al trabajo. Pues a nivel regional lo preparamos aquí en el instituto. Tenemos ya, pues de otros años, se sacan unas descripciones técnicas, que son las normas de la competición y ahí vienen redactadas por encima las pruebas. Y vamos, pues esto es público y pueden practicarlas todos los, aquí en este caso todos los competidores. La verdad es que es un poco complicadillo, intentamos gestionarlo fuera de horas de trabajo, fuera de horas por la noche sobre todo, pues a partir de las siete y media a las ocho quedamos aquí, los días que puede bajar, y vamos preparando el Spain Skill, el campeonato de España. Es bastante tranquilo, la verdad es que el chico, el alumno es bastante tranquilo, pero vamos, ahora estos últimos días son los que hay que meter el último arreón, porque hay que entregarlo todo, hay mucho nivel, son 18 competidores, hay a nivel prácticamente de todas las comunidades autónomas, y ahí van más complicaciones, esto ya no es el autonómicos. Gracias. 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 Gracias.